Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Pamela Corrales y les doy una más cordial bienvenida a esta sesión reglamentaria virtual del mes Género. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen por la invitación y esta noche me complace presentarles al doctor Carlos Arturo Espinoza Mejía, el radiólogo con alta especialidad en resonancia magnética y tomografía cardiovascular. Actualmente realiza el diplomado en resonancia magnética en Z-Scanner y nos hablará sobre el abordaje multimodal de los tumores cardíacos. Bienvenido, doctor. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Radiología por esta invitación para abordar este tema de tumores cardíacos. Entonces, la presentación va a estar enfocada en el abordaje multimodal de cómo los radiólogos o cómo hacer la secuencia de evaluación de este tipo de lesiones. Entonces, el contenido de la plática va a incluir una introducción, las modalidades de imagen como la ecocardiografía, la tomografía computada multietector, el PET-CT y la resonancia magnética, el PET resonancia y su valor en el manejo o en la identificación de tumores cardíacos. Las masas más comunes, vamos a hablar acerca de los pseudotumores, de los tumores benignos, de los tumores malignos y al final vamos a hacer una conclusión. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, reconocer el papel de las diferentes modalidades en el reconocimiento de las masas cardíacas, determinar pues la importancia en la distinción entre un trombo versus una lesión tumoral, que es lo que realmente genera un conflicto muchas veces en la interpretación de la imagen cardíaca en el contexto de un tumor y identificar las lesiones benignas y malignas y pseudotumores más frecuentes en la práctica clínica. Entonces, como introducción, la frecuencia general de tumores cardíacos, tanto primarios como metastáticos, realmente es baja. La prevalencia puede estar entre el 0.2 y el 0.3%. Cuando uno revisa las diferentes series, la cohorte de pacientes que se evalúan son realmente muy pocas. Por eso no hay estudios, no hay tantos meta-análisis porque realmente las cohortes son realmente muy bajas. En series ecocardiográficas se estima que la cantidad de tumores cardíacos presentados está en alrededor del 0.15%. Entonces, los tumores cardíacos pueden ser divididos o se dividen en tres grupos, según la ONS, que son los tumores cardíacos primarios, los tumores cardíacos secundarios y los pseudotumores. Se ha incluido una categoría del partir del 2015 que le llaman tumores indeterminados, que son tumores cardíacos que no se sabe realmente cuál es realmente su estirpe. Los tumores cardíacos primarios son mucho más frecuentes que los, perdón, menos o más infrecuentes que los tumores cardíacos secundarios y los tumores cardíacos primarios, a su vez, la mayoría suelen ser lesiones de tipo benigno, 75, 80% son benignos y los malignos se oscilan entre el 20 y el 25 al 25%. Los tumores cardíacos secundarios son mucho más frecuentes. Acá están todos los que son los depósitos secundarios de cualquier lesión neoformativa primaria. Y los pseudotumores, esos sí, pues son los más comunes en la práctica. Entonces, los pseudotumores son todas aquellas lesiones que parecen masas, pero realmente pues no cumplen el criterio de infiltración o de crecimiento que los haga incluir dentro de la categoría tumoral. Esta es una curva de sobrevida de Kaplan-Meyer, donde se ve cómo aquellos pacientes que son diagnosticados con tumores cardíacos, su sobrevida realmente es muy, muy, muy baja, ¿sí? Se oscila que casi todos los pacientes pueden llegar a durar hasta alrededor de seis meses, inclusive duran menos. Mientras que aquellos pacientes que tienen o están en el grupo de benignidad o pseudotumoral, su sobrevida pues es mucho, mucho mejor. Esta es una gráfica presentada por estos doctores este año en 2020 del Journal de Imagen Oncológica y lo que se ve es cómo es el abordaje del paciente que tiene una masa cardíaca, ¿sí? Después de que el paciente se le diagnostica una masa cardíaca, ya sea tumoral o cualquier otro tipo, este paciente pues se mete o se introduce dentro de un rango. Si es un paciente pediátrico adulto, pues uno va a buscar aquellos diagnósticos diferenciales que ingresen dentro de ese rango de edad y a partir de esto entran las imágenes a jugar un papel pues preponderante, ¿sí? Entonces, modalidades de imagen para el diagnóstico de tumores cardíacos, varias. Entonces, está el ecocardio, está la imagen, la resonancia magnética cardíaca, la tomografía computada, la tomografía con emisión de positrones o PET, junto con la fusión con el PET-CT o con la tomografía y tenemos actualmente pues la resonancia con fusión con tecnología PET. Entonces, ¿cuáles son las modalidades de imagen? Como les mencionaba, la ecocardiografía, imagen de primera línea, casi siempre los tumores cardíacos son diagnosticados en ecocardio, el paciente pues puede venir o no con síntomas asociados a su lesión o muchas veces pueden llegar a ser incidentales. La tomografía también se está convirtiendo en una modalidad que está diagnosticando cada vez más tumores cardíacos, ¿sí? Actualmente la cantidad de mitotomografías coronarias que se realizan es mucho mayor que en años anteriores, de forma tal que la tomografía se está convirtiendo en un método que detecta muchos incidentales de tumoración cardíaca y además nos permite, debido a su resolución espacial, una adecuada caracterización de dicha lesión, la presencia de calcios, el compromiso de estructuras pues adyacentes al tumor. La resonancia magnética, imagen o modalidad de lesión, nos permite una adecuada caracterización tisular de la lesión y llegar a un diagnóstico un poco más fácil respecto a las otras modalidades. Sin embargo, pues esto a veces no es tan sencillo. Una de las grandes ventajas que tiene la resonancia magnética es que nos puede ayudar a definir si es una lesión que vemos primaria, secundaria o nos puede ayudar a diferenciar esa lesión de un trombo, que es lo que realmente el clínico pues muchas veces necesita. El PET-CT, una modalidad pues que nos brinda la anatomía e imagen funcional, nos permite estadificar y evaluar el grado de invasión de esa lesión y pues el PET-Resonancia que viene en advenimiento y pues es una modalidad que mezcla la resolución espacial y temporal que tiene y de contraste que tiene la resonancia magnética y pues la funcionalidad que nos brinda el PET. Entonces vamos a iniciar con la ecocardiografía como primera modalidad diagnóstica. Entonces es la técnica de imagen invasiva más fácilmente disponible con la que más disponen pues los cardiólogos y pues es la modalidad de primera línea. La mayoría de lesiones se detectan primero por ecocardio y a partir de esta se generan o se buscan las siguientes imágenes para tratar de caracterizar pues esa lesión. Esta es una imagen de un ecocardiograma transesofágico en tres cámaras donde se muestra la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, el tracto salida del ventrículo izquierdo y vemos que cómo existe una lesión polipoide que está adherida a la pared lateral de la aurícula izquierda y cómo en diáctole esta lesión ingrese hacia el ventrículo. Hacia el ventrículo. Como siguiente modalidad diagnóstico tenemos la tomografía computada multidetector, modalidad considerada de segunda línea, pero como les comentaba al inicio, cada vez hay más masas que se detectan de forma incidental por este método de imagen. La angiotomografía coronaria ha tomado un gran papel en el diagnóstico de cardiopatía isquémica, por lo tanto es cada vez el número, es un número más grande de tumores que detectamos en esta modalidad de forma incidental. Este año salió publicado en el journal de imagen cardíaca en el YAC donde evalúan cuál es el papel que cumple la tomografía y el PET-CT y cuáles son aquellas características de tomografía que nos pueden ayudar a definir o a determinar que una lesión puede llegar a ser o no maligna. Esta fue una cohorte relativamente pues pequeña como la mayoría de cohortes que hay. En tumores se evaluaron alrededor de 60 pacientes o 60 pacientes, 20 tumores benignos, 40 malignos, todos tuvieron confirmación pues esto patológica. Evaluaron 8 categorías en tomografía computada como se demuestra acá en la gráfica, los márgenes irregulares del tumor, la presencia de rame pericártico, la presencia de calcificaciones, la invasión que tiene, que pueda tener la lesión, la densidad sólida y los diámetros. Igualmente definieron cuáles son las características de estas lesiones respecto al miocardio. Entonces clasificaron las lesiones como isodensas, hipodensas, hiperdensas y cómo era el reforzamiento con contraste. Entonces se considera pues que una masa cardíaca refuerza en tomografía cuando la diferencia entre la fase simple y la fase post-contraste es de 10 unidades en Huntsville. Acá puse pues los que no tuvieron realmente pues un significado estadístico que nos generara pues datos clínicos. Por ejemplo, las calcificaciones y la densidad sólida en esta corte evaluada realmente pues no aportó muchos datos. Vale la pena mencionar acá en este, acá ya en esta gráfica lo que se hicieron fue, o lo que hizo fue definir o poner los cuadros en las variables que realmente tuvieron más significancia. Entonces los márgenes irregulares y la presencia de, o la presencia de una lesión que nos esté demostrando invasión tiene una especificidad como valores independientes cercana al 100% y al igual que la invasión para hacer el diagnóstico de una lesión tumoral maligna. Entonces en este estudio a su vez definieron la cantidad de criterios para dar y saber si una masa es o no de origen o de estirpe maligna. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Entonces dicen, o lo que encontraron en esta corte fue que si usted tenía cinco criterios de los que le mencioné el valor predictivo positivo para diagnosticar una masa de origen malicto es del 100%, ¿sí? Y si usted tiene dos criterios o menos la probabilidad de que esa lesión que estamos viendo sea maligna es baja, ¿sí? Probablemente esa lesión sea benigna pero tiene un valor predictivo del 100%. Acá en los pacientes que se consideraron indeterminados que tenían entre tres y cuatro criterios o sea que no cumplían los cinco criterios, al menos cinco criterios o dos de los que le mencioné estos pacientes eran candidatos a PET-CT. Entonces acá le puse con esta estrellita las características de las lesiones que no se tuvieron en cuenta en ese artículo que no tuvieron tanto poder estadístico. Entonces en estas imágenes que vemos acá a la A, la B, la D, la F, la G, hasta la H son las características por tomografía que nos van a hacer pensar en que un paciente que no llega puede llegar a tener una lesión de tipo tumoral. Entonces se nace de que una lesión que tiene márgenes irregulares, paciente que tenga derrame pericárdico, que la lesión produzca un patrón infiltrativo a las arterias coronarias. Por ejemplo, esto es una lesión que produce el signo de la lágrima que es un dato de invasión vascular, lesiones mayores a 30 milímetros, el criterio de invasión y el reforzamiento. Es una fase simple, una fase post-contraste. Entonces estas características siempre las debemos tener en cuenta para hacer el diagnóstico de una lesión tumoral. Recordar que esto es un acuerdo igual de 60 pacientes evaluados, pero hay que tenerlas pues en cuenta. Este es un paciente del instituto, paciente con un linfoma cardíaco. Igual se ve cómo existen unas características típicas de este tipo de enfermedades o tumoraciones cardíacas primarias donde la lesión suelen ser infiltrativas. Algunas pueden generar una lesión tipo masa, pero la mayoría son o la mayoría no o algunas pueden tener este patrón de comportamiento pues infiltrativo. ¿Cuál es la...? ¿En qué nos ayuda el PET-CT en la tumoración cardíaca? El PET-CT pues es una modalidad gnóstica pues que tiene gran validez oncológica. Nos ayuda no solo pues para tumoraciones cardíacas, sino para las otras partes de oncología, tanto para detección, estadificación y monitoreo de terapia, ¿sí? Y diferenciar entre lesiones benignas y malignas. Entonces, en este mismo artículo que les mostré, los pacientes que consideraron indeterminados con 3 a 4 características por tomografía fueron llevados a PET-CT, ¿sí? Entonces, en PET-CT evaluaron también 4 parámetros para determinar si una lesión es benigna o benigna. Entonces, cualquiera... Entonces, evaluaron... Bueno, evaluaron 4 parámetros. El SUP+, evaluaron la tasa... El volumen tumoral metabólico y la tasa de glucólisis tumoral. Y a partir de estos, definirse la lesión era o no maligna. Entonces, cualquiera de estos criterios que fue positivo en alguno de los pacientes se consideró como criterio de malignidad. Sacaron ellos unos valores de corte igual. Entonces, dijeron que si tenían un SUP+, por encima de 4.9, el valor predictivo positivo para saber si esa lesión era maligna era 94.4%, lo mismo que la tasa de glucólisis, el volumen tumoral maligno y la tasa de glucólisis total. Entonces, si había al menos uno de estos criterios dentro de esa lesión, era maligna. Entonces, esto nos permitía caracterizar adecuadamente si la lesión indeterminada por tomografía era o no maligna. Estos son casos de pacientes llevados a PET-CT. Este es un paciente con un trombo. En la tomografía, aquí ya está la fusión con el PET. Se ve que no existe captación o metabolismo de esa lesión, lo que descarta que sea una lesión maligna. Esta es una metástasis de melanoma, igual que ocupar prácticamente toda la lesión sólida, ocupando prácticamente toda la cavidad del ventrículo derecho. Y se ve como existe una captación del radiofármaco, que bien sabemos, ya como les dije, nos hace pensar que eso es una lesión maligna. Si se llevan y se hace una cuantificación del SUBL más, del volumen metabólico tumoral y la tasa de glucólisis, nos va a hacer después el diagnóstico. En este gráfico, pues les hago el resumen de lo que les acabo de comentar. Entonces, aquellos pacientes que son llevados a tomografía y tienen menos de dos signos por tomografía, probablemente esa lesión que estamos viendo sea benigno, casi con un 100% de sensibilidad y una especificidad cercana al 15%. Pero el valor predictivo negativo es el que cobra, pues acá, pues gran valor, ¿no? Entonces, pacientes con menos de dos signos, el valor predictivo negativo, para decir que esas lesiones, es malo, es del 100%. O sea, probablemente este paciente, pues no vaya a tener nada. Se ha clasificado con una masa cardíaca de tipo benigno. Si el paciente tiene más de cinco signos por tomografía, 100% de probabilidad de que sea esa lesión un tumor de tipo maligno. Y aquellos con lesiones de tipo indeterminado, que tienen entre tres y cuatro signos por tomografía, son pacientes que deben ser llevados, pues, a PET-CT. Son lesiones que se consideran indeterminadas y dependiendo de las características del SULMAS, como les comenté, de la tasa glucolítica tumoral y el volumen metabólico tumoral, se puede sacar el diagnóstico de una lesión tumoral maligna o benigna. La resonancia magnética, ¿cuál es el papel? Entonces, la resonancia magnética, al igual que el PET-CT, cumple el papel de sacar de la duda clínica de si esa lesión que se ha podido catalogar como indeterminada sea de origen benigno o maligno. Y lo otro es saber si esa lesión que estamos viendo es de origen trombótico o no, que realmente son las, como lo que necesitan saber ellos para poder definir o no o adoptar un tratamiento. Entonces, la resonancia magnética, como muchas otras, en corazón, como en muchas otras modalidades, debe ser, pues, multiparamétrica. Se toman varios criterios y varias secuencias para poder llegar a hacer un diagnóstico de esa lesión que estamos, pues, observando. Entonces, resonancia magnética técnica mayor utilidad en tumores cardíacos, el resto y eco, pues, ideal para el seguimiento y diagnóstico y, pues, la tomografía considerada, considerada, pues, una modalidad de segunda línea. Estas son los, las secuencias que usamos o que están recomendadas por las guías del Colegio Americano o las guías de la Sociedad de Resonancia Magnética Cardiovascular. Entonces, lo que se hace, pues, es un protocolo prácticamente básico que es lo que hacemos en raso cardíaca, sino que, adicionalmente, les hacemos a estos pacientes un protocolo de un reforzamiento tardío que durará entre 500 a 555 milisegundos. Estos tiempos nos permiten caracterizar una lesión trombótica de una lesión de tipo tumoral, dependiendo si tenemos resonadores de unos 5 o 3 teslas, pues, el valor se ajusta a la modalidad que tenemos. Entonces, ¿cómo es un protocolo normal o un protocolo estándar del paciente con una masa cardíaca? Entonces, lo primero que hacemos son localizadores, hacemos función, igual, 8 o 10 cortes para calcular la FEBI o la función del ventrículo izquierdo y sacar, pues, la funcionalidad del ventrículo derecho. Hacemos imágenes en cines. Los cines, lo que vamos a hacer es caracterizar la lesión. Sí, los planos, normalmente se hacen los planos estándar, 4 cámaras, 2 cámaras y ejes cortos. Sí, de esa forma pues caracterizamos. Siempre debemos tener mínimo 2 imágenes o las que queramos, pero al menos 2 que nos ayuden a determinar dónde se localiza esa lesión. O sea, se debe una lesión tumoral, mínimo, en 2 imágenes se deben caracterizar. Y estos ya son los otros parámetros de caracterización tisular. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos imágenes ponderadas en T2 con doble inversión en recuperación. O sea, invertimos o saturamos la grasa y saturamos sangre. T2 estrellas y tenemos, entonces, son secuencias que nos ayudan a ver si la lesión tiene o no algún componente hemorrágico. Y T1 normal y T1 con sustracción grasa. Sí, son las, es el protocolo pues básico recomendado. Después de esto inyectamos el gadolinio la dosis entre 0.1 a 0.2 milosmoles por kilo y se recomienda hacer perfusión de primer paso. Entonces, la perfusión de primer paso nos ayuda a determinar cuáles son lesiones son hipervasculares o no. Después de esto hacemos una, una secuencia ponderada en T1 con sustracción grasa para ver cómo fue el reforzamiento de la lesión con post contraste. Y pues, una de las secuencias más importantes en resonancia después de haber hecho esto hacemos un reforzamiento tardío que puede ser un reforzamiento tardío entre comillas temprano que podemos hacer a los dos minutos y otro tardío entre 10 y 15 minutos. Entonces, acá lo que hace el equipo es generarnos un scout que es como una secuencia donde podemos escoger el tiempo de inversión. Entonces, en tumores lo que hacemos es escoger tiempos de inversión alto cuando sospechamos que es una lesión trombótica o todo protocolo que tenga una lesión tumoral debe inscribir este mínimo estos tiempos de inversión para saber si esa lesión como les comento es sólida o es un trombo o si esa lesión sólida tiene o no un componente trombótico. en este estudio de estos doctores evaluaron cuáles eran las características por resonancia magnética que nos podían hacer la diferencia entre una lesión de origen sólida de un trombo que es la casi siempre duda diagnóstica y a su vez diferenciar entre una lesión benigna y una lesión maligna respecto a las características que tenía esa lesión que se dieron cuenta que para diferenciar un trombo versus un tumor lo que más o lo que mejor resultado se vio fue que utilizando el scout como les voy a mostrar y el reforzamiento tardío se podía llegar casi un 95% en la exclusión de una lesión de origen sólida entonces utilizar un scout nos va a ayudar a definir trombo versus tumor en esta corte evaluada de este estudio igual pusieron a la resonancia magnética a evaluar tumores benignos y tumores malignos acá sí en este estudio realizado por estos autores si no hubo tanto poder o no hubo tanto poder de la resonancia magnética para poder definir si una lesión tumoral era benigna o era maligna sin embargo el realce tardío fue quien más poder diagnóstico tuvo con una tasa o con una efectividad o una exactitud cercana al al 79% entonces en esta imagen o en esta diapositiva que les muestro es lo que les voy a explicar acerca del scout entonces cuando hacemos después de que inyectamos el medio de contraste el equipo normalmente nos arroja una imagen donde vamos nosotros a elegir el tiempo en el que podemos anular la señal del corazón y respecto al pulso al pulso sanguíneo entonces él nos arroja diferentes tiempos que uno después los va a aplicar a la máquina para que lance la secuencia inversión recuperación entonces una de las de las ayudas que nos que nos puede ayudar es esto esta esta secuencia o el scout es que cuando le ponemos tiempos de inversión bajos de 150 milisegundos el trombo va a ser siempre hiper intenso y cuando le ponemos ya un tiempo inversión más alto el trombo característicamente va a ser hipo intenso esta es la característica del trombo hiper en tiempos de inversión corto e hiper perdón e hipo en tiempos de inversión largos ¿sí? ¿qué características tiene el tumor? que cuando hacemos lo mismo con el tumor y le ponemos tiempos de inversión cortos el tumor va a estar más hipo o va a estar mucho más heterogéneo y la diferencia pues la vamos a notar acá en los tiempos de inversión mayores 490 milisegundos entonces cuando le ponemos estos tiempos de inversión ya la lesión si comparamos pues no la vemos tan hipo intensa sino una intensidad señal pues mucho más mucho más heterogénea que esto es característica de una lesión tumoral en caso de que uno no llegue a tener pues que eso que no sucede tener que hacer un scout lo que se recomienda es que se suba al menos de 10 a 15 milisegundos cada cada minuto el tiempo de inversión ¿sí? entonces si pasaron 5 minutos le vamos a subir a 50 milisegundos el tiempo de inversión con el que vamos a aplicar la secuencia esto hace parte del artículo que les mostraba anteriormente donde pusieron a mirar si la resonancia magnética ayudaba o no a diferenciar un tumor benigno de un tumor maligno realmente en este fue muy indeterminada la caracterización tumoral y el reforzamiento tardío fue quien más cobró pues importancia o quien más tuvo un poder estadístico independiente con una efectividad cercana al 79% sin embargo el resto de parámetros que se sacaron pues no tuvieron tanta exactitud como les comentaba la lesión es siempre identificarse mínimo en dos planos ¿sí? para poder llegar a ser la lesión sino una lesión puede ser un pseudotumor o puede ser otro tipo de lesión entonces esta es una lesión que está o que tiene una base sobre la aurícula izquierda entonces se tomó un eje cuatro cámaras un eje largo en dos cámaras y si pues se hace un corte o se hizo un corte a nivel supravalvular por encima de la válvula mitral y de esta forma pues obtenemos un eje corto donde podemos definir cómo se encuentra la lesión adherida hacia la pared de la aurícula izquierda siempre individualizar las secuencias cada paciente pues es diferente y cada lesión es diferente entonces recordar que muchas de las lesiones cardíacas son de origen metastásico si el tumor primario del corazón realmente es raro entonces ante la presencia de una lesión tumoral pues de si no cumple ciertas características que le hagan uno pensar que es un primario de corazón pues se debe uno extender o hacer si se puede abordar el abdomen o buscar la causa de esa lesión este es un caso bueno este es un tumor cardíaco primario este caso es un paciente con un sarcoma indiferenciado de localización en el ventrículo derecho si acá igual se hizo se trató de primero ver si tenía o no un origen metastásico la lesión sin embargo no se encontraron lesiones en abdomen esta imagen pues se las quería poner igual se ve muy artefacta y esto pues es muy clásico cuando uno hace estudios de resonancia también dedica en pacientes con tumores cardíacos son pacientes que muchas veces tienen lesiones tan grandes que generan alteraciones hemodinámicas importantes entonces son pacientes que no aguantan mucho en una mesa o en un equipo de resonancia o no aguanta la respiración o entonces hay muchos artificios esta es una secuencia ponderante dos de la misma lesión entonces como la lesión está ocupando todo el ventrículo todo el ventrículo derecho si es un efecto de masa que pues prácticamente ocupa la totalidad de la cavidad inclusive se sale del ventrículo pero como les comento esto es lo típico que muchas veces vemos que son estudios complejos de adquirir entonces que se debe describir en una resonancia cuando se detecta una masa cardíaca primero confirmar la presencia de ausencia de masa que es por lo que manda por lo que muchas veces manda el clínico al paciente describir la localización y sus relaciones anatómicas se valora el tamaño de la masa mínimo en tres planos mínimo en dos para hacer el diagnóstico recuerden que si lo vemos solamente en un plano esa masa pues no no existe se deben describir los márgenes lisos y regulares que son infiltrantes como es el comportamiento de la lesión en cada secuencia si es describir el comportamiento en T1 enviar pues tiempos de T1 con saturación grasa ya podemos saturar la grasa de una forma con forma de saturación espectral o con tiempos de inversión como podamos hacer los patrones de reforzamiento temprano y patrones de reforzamiento bueno el temprano dos minutos y el reforzamiento tardía a los 15 y siempre puedes hacer una fase de perfusión temprana que es la que hacemos o la perfusión de primer paso describir las complicaciones asociadas al tumor derrames pericárdicos evaluar datos de malignidad como depósitos secundarios en otros en otros órganos y evaluar pues la probabilidad de un diagnóstico qué comportamiento o qué o qué características tiene una lesión tumoral en resonancia magnética que nos hace sospechar de malignidad yo creo que una de las características que más nos sirve es la característica infiltrativa de un tumor o sea que un tumor invada la pared que salga de la pared y eso es pues es algo que nos ayuda mucho sin embargo a veces no las vemos pero la lesión que tiene ese comportamiento pues ya ya es una lesión que entra en el rango al menos de malignidad y ya después pues viene la tratar de encasillarlo en algún tipo de lesión entonces qué características debemos analizar el tamaño tumores mayores a 5 centímetros dicen que 3 centímetros suelen ser muy sospechosos de malignidad como les mencionaba la irregularidad de los márgenes las características infiltrativas la presencia de derrame pericárdico y la presencia pues de una lesión que tenga depósitos en pulmón por ejemplo eso sí eso es muy sospechoso de una lesión tumoral la intensidad de señal ver el derrame pericárdico derrames pericárdicos que son hemorrágicos que lo puedo ver hiperintensos en T1 nos habla mucho más de una lesión maligna que una lesión maligna también en múltiples o varios estudios que reportan qué valor tiene el derrame pericárdico en lesiones tumoral se ha demostrado que el derrame pericárdico se asocia mucho a una lesión o tiene a una lesión de origen maligno más que a una a una lesión que tiene un comportamiento benigno o sea que la presencia de una lesión en el contexto de una lesión en el contexto de un derrame pericárdico abundante pues nos debe hacer también llegar a pensar que esa es que estamos viendo es una lesión de origen de origen maligno caracterización tisular como les comentaba antes evaluar T1 o T2 que es lo básico y evaluar pues el realce el realce tardío siempre o como les comentaba igual al principio el trombo ¿sí? el trombo pues es una de las cosas por las que se puede entrar en duda en saber si la lesión que tenemos es qué o qué hacer o qué debe hacer el clínico en caso en caso de que esto sea un trombo o sea una lesión de origen de origen benigno o sea tenemos que excluir el trombo si no es trombo pues ya encasillamos a la lesión en el otro en otro tipo de lesión o características tisulares que tenga y ya la podemos meter o en el grupo de benignidad o en el grupo de una lesión maligno el PEDRM una modalidad diagnóstica nueva ¿sí? que nos ayuda o ayuda en gran parte a avalar la o caracterizar morfológicamente una lesión y la función de la lesión ¿no? ya no solamente vamos a hacer una caracterización tisular sino funcional entonces ya nos permite evaluar la captación del radiofármaco y ya y definir con una mayor exactitud si esa lesión es de origen benigno maligno es un chocotumor o nos saca más fácil de la duda ¿sí? sin embargo pues la la disponibilidad de este método es muy muy escaso sin embargo pues existe y es una modalidad de resolución de lesiones tumorales que son de origen indeterminado entonces son modalidades que prácticamente tienen un 100% de sensibilidad especificidad en la diferenciación en este tipo de lesiones acá hay un ejemplo igual tomado de la literatura y lo que muestra es un paciente pues con un linfoma ¿sí? y vemos en la esta es la tomografía que hay una fusión con PET y esta es la resonancia magnética imágenes en cine imágenes en reforzamiento tardío y pues se le se hace acá ya está la resonancia fusionada entonces se ven como hay focos de los nódulos que se ven en las secuencias morfológicas y se ve como hay captación pues del radiofármaco ese es el paciente el mismo y pues viene ahora para evaluar respuesta al tratamiento entonces se ve como ya esas lesiones que veíamos en los estudios iniciales morfológicamente disminuyeron de volumen y a su vez la captación del radiofármaco pues es mucho mucho menor otro ejemplo igual de resonancia es un paciente con un melanoma son lesiones pues que son hiperintensas en T1 T1 FATSAT y acá vemos también la lesión modular estas dos secuencias la D y la E que les pongo acá son secuencias también que han sido nuevas en imagen cardeca relativamente que son imágenes de mapeos entonces son secuencias que también nos permiten una mejor caracterización tisular en este caso este paciente pues tuvo tiempos muy bajos en el mapeo T1 de 600 milisegundos se calcularon y en este T2 alrededor de 60 todas estas son modalidades que nos ayudan a hacer igualmente un diagnóstico más preciso de una lesión acá se ve como se hizo una fusión ya con el PET resonancia y vemos la captación esta es la tomo y esta es la y esta pues es la fusión este es un corte que estamos viendo es un corte de entrada y de salida del ventrículo derecho entrando acá la vena cava superior y por acá sale la pulmora entonces es un corte que nos permite que permitió en este caso la caracterización de esta lesión entonces vamos a hablar acerca de las de las lesiones es saber como les comentaba igual al principio pseudotumores son de las son de las lesiones pues mucho más mucho más frecuentes o que muchas veces los podemos llegar a confundir con lesiones tumorales si no estamos a veces acostumbrados pues a ver a ver imagen cardíaca sin embargo debemos saber que son que son muchas veces variantes anatómicas que pueden estar dentro del mismo que son normales ¿no? y no nos debe generar a veces confusión esto es un ligamento de Marshall que normalmente suele estar en la desembocadora la vena pulmonar superior izquierda esto es una banda moderadora igual que es una es una estructura anatómica que nos permite caracterizar el ventrículo derecho morfológicamente falsos tendones igual que pueden llegar a ser pasados por ¿por qué? por lesiones tumorales otra lesión que muchas veces ve uno que puede llegar a confundir es la hipertrofia lipomatosa del sector interatrial entonces son gente que o pacientes que tienen el sector interatrial hipertrofiado pero no tienen una afectación de la ventana oval entonces uno ve engrosamiento de los limbos de la fosa oval que adoptan como una forma de mancuerna parecida como está en esta imagen y son realmente hipertrofia lipomatosa el lipoma real a nivel del sector se define como una lesión que tiene alrededor de 20 milímetros y no refuerza el resto son seotumores el trombo como les repito nuevamente importante diferenciarlo de una lesión de una de una masa de otra estirpe el trombo varía su intensidad de señal dependiendo pues a la edad que presente es en fases agudas lo vamos a encontrar tanto en T1 y T2 en su aguda temprano o tardía o la tardía puede estar alto en T1 y bajo en T2 la intensidad de señal y ya en fases crónicas está hipo en T1 y hipo en T2 y esta es otra característica muy importante el reforzamiento un trombo no presenta reforzamiento en fases tardías como les ya les había enseñado en el T1 a diferencia de una lesión tumoral que si va a representar esa característica y lesiones a veces pericárdicas que son causas también frecuentes de resonancia o pacientes que han llevado resonancia con las líneas cardíacas y pues no realmente no son lesiones que generen o lesiones que generan dual clínico pero realmente no son realmente intracardíacas este es un quiste pues pericárdico típicamente ubicados en el surco pericardiofrénico derecho hiperintensos en T2 hipointensos en T1 y acá pues está un T2 con sustracción grasa y vemos la característica hiperintensidad de una lesión de aspecto quístico tumores en corazón primarios benignos y malignos muchos esta es la última clasificación realizada por la OMS en 2015 donde clasifica pues a todos los tumores cardíacos y pues ya los engrupa o los encasilla en una categoría de benignidad o malignidad y dan la nueva categoría que le llaman tumores indeterminados entonces tumores indeterminados son todos aquellos que al patólogo le genera duda de si esa lesión es maligno o benigna y también pues ya dan la corralidad también se clasifican los tumores pericárdicos entonces también se le da o se asignan ya un nombre histológico a cada lesión y pues se dividen en rangos en benignos en benignos adquiridos tumores de células germinales y tumores malignos esto es del pericarde y esto pues es del corazón de los tumores benignos vamos a ver los tumores benignos que más vemos pues en la práctica clínica común o bueno lo que o sí lo que más lo que más estamos estamos acostumbrados pues pues muchas veces a observar el tumor cardíaco más frecuente benigno primario es el es el mixoma pues el mixoma característicamente suele ser una lesión de base amplia hacia la hacia la fosa o hacia la ventana oval y típicamente casi el 70 80% de estos mixomas suelen estar ubicados en la aurícula en la aurícula izquierda se pueden ver en la aurícula derecha ventrículo derecho ventrículo izquierda en mucha menor proporción algunos comentan que que los mixomas los podemos ver en el 20% en la aurícula derecha pero realmente pues lo que casi siempre vemos en la práctica es que sean dependientes de que de la ventana oval y en la aurícula y en la aurícula izquierda pueden tener dos tipos de patrones un patrón de crecimiento que puede ser polipoide y otro más más décil y dependiente de su tamaño puede llegar a no ajenar un efecto o una ocupación de una cámara cardíaca ¿sí? el mixoma suele ser acá como lo me está es una secuencia ponderada en T2 o potenciada en T2 y se ve como es hiper intenso tiene alta alta celularidad y esta es una es una de sus características otra cosa del mixoma es que puede llegar a acumular trombo ¿sí? o sea una lesión una lesión tumoral igual puede tener un componente trombótico ¿sí? en su periferia y entonces pacientes pueden llegar a embolizar entonces este es el mixoma esta es una imagen esto es un cine en que esta estática la imagen y donde se observa pues la lesión típicamente suele ser más hiper intensa respecto al respecto a lo que es la intensidad no señal normal del miocardio acá como lo vemos y suele ser ligeramente y su intensa a lo que es el pul sanguíneo ventricular ¿sí? o al pul o al pul de sangre que estamos viendo en ese momento esto es en una secuencia en cine es un T1 y un T1 falsa la lesión pues no decae ¿sí? no pierde señal y esta secuencia en ponderante 2 que se observa característicamente la hiper intensidad de la señal como les mostraba en los reforzamientos tardíos una lesión que tiene reforzamiento tiene una base de hambre aparte puede tener un componente trombótico como tiene como lo muestra esta lesión el lipoma mucho más frecuente a veces incidental muchas veces lo podemos ver y realmente pues no tiene ¿qué? si no se genera un proceso obstructivo pues no genera no genera complicaciones sin embargo es una es una duda diagnóstica que la resonancia pues debe debe esclarecer el lipoma característica que tiene es que es una es una lesión que es avascular entonces es una lesión que no tiene que no suele tener un reforzamiento ¿sí? eso es típico del lipoma ¿cómo hacemos el diagnóstico? hacemos secuencias en T1 y en T1 con FATSAT y vemos cómo existe un decaimiento de la señal en las dos secuencias en T2 pues tiene un comportamiento hiper intenso similar pues a la grasa el fibroelastoma el tumor más frecuente en válvulas ¿sí? las válvulas más afectadas en fibroelastoma suele ser la válvula órtica y la válvula metral es raro encontrar un fibroelastoma en la pulmonar en la tricuspide no quiere decir que no existan pero suelen ser el sitio más frecuente en válvula metral pero válvula metral y válvula órtica y con un componente que mira hacia el ventrículo izquierdo o hacia las cavidades importante el fibroelastoma que es una lesión altamente móvil que puede acumular gran carga gran carga trombótica entonces son pacientes que pueden igual embolizar hacer eventos vasculares cerebrales o inclusive isquemias intestinales la medición lesiones que son mayores a 10 milímetros son lesiones que ya tienen un criterio quirúrgico o aquellas lesiones que son muy móviles muchas veces los fibroelastomas son tan pequeños que nos cuesta verlos en resonancia magnética muchas veces los veo uno más frecuente en tomografía que en resto sin embargo cuando uno los puede pues caracteriza los caracteriza se pueden incluir a veces secuencias que le llamamos en contraste de fase que nos pueden evaluar un poco mejor el movimiento o el flujo o la hemodinamia de la sangre en las cavidades cardíacas el fibroma lesión frecuente en niños al igual que el ractomión que ya vamos a ver es una lesión que tiene como característica que es una lesión que es es un acúmulo de fibroblastos entonces es una lesión que va a tener mucho componente extracelular acá vemos ejemplificado en este caso es un paciente donde vemos un marcado engrosamiento a nivel de la pared anterior en el tercio medio del ventrículo izquierdo vemos esta que uno o alguien lo puede ser confundido con amniocardiopatía hipertrófica pero vamos a seguir con las secuencias son secuencias en T1 y T1 con sustracción grasa y vemos como no existe un decaimiento de la señal este es el T2 en la imagen ponderante la lesión es típicamente hipointensa como se comporta una lesión de aspecto fibrótico pero esta pues es su prácticamente su característica principal es este marcado reforzamiento en la secuencia de reforzamiento tardío realce a los 15 minutos recordemos que el gadolinio es un medio contraste extracelular y esta lesión por tener tanto fibroblastos y tanta matriz extracelular va a tener una mayor captación o un lavado más tardío del gadolinio de forma tal que esas lesiones van a brillar en los reforzamientos tardíos el racdomioma es un tumor muy común en la pediátrica yo creo que más que el fibroma y el racdomioma muy asociado a lo que es el complejo de la esclerosis tuberosa entonces una lesión que veamos en un niño que sea múltiple ocupando varias cavidades asociado por ejemplo a lesiones quísticas renales presencia antihomiolipomas o algún componente quístico fangiole miomatosis pulmonar nos va a hacer pensar o debemos agrupar a todos estos pacientes en el complejo de esclerosis tuberosa suelen involucionar alrededor de los cuatro años son tumores que no que no evolucionan a las los miocardomas pero sí pues hay que tenerlos hay que tenerlos presentes suelen ser tumores grandes son niños que pueden estar en falla dependiendo pues de la característica las características de crecimiento de este tipo de lesión los hemangiomas son lesiones que muchas veces nos pueden entrar a bueno nos pueden hacer entrar en conflicto porque se pueden llegar a confundir inclusive conquistes aunque sabemos que el componente sólido bueno conquistes sin haber contrastado la resonancia entonces en fases no contrastadas el comportamiento de una hemangioma suele ser hiperintenso en T2 con intensidad en T1 que puede ser o isointensa el miocardio como lo vemos acá en esta secuencia de doble inversión recuperación donde invertimos el pool de sangre y vemos como esta lesión es isointensa ligeramente hiperintensa y al miocardio son unas características de los hemangiomas y el reforzamiento una lesión cardíaca con esta carácter que refuerce que sea hipervascular es típica de ser un hemangioma los paragangliomas como vamos a ver también tienen algo muy similar pero tiene mayor afectación ventricular y una localización más extracardíaca pero igual tienen un comportamiento muy similar como les comentaba es un paraganglioma es una lesión hipervascular estas son lesiones que en ocasiones pueden localizarse en la ventana ortopulmonar o pueden localizarse más tenden una localización que puede ser llegada inclusive a ser más frecuente extracardíaca se dice que los ganglios o los sistemas mucha parte del sistema o nervios que existen que están en el mediastino están en localización extracardíaca lo que facilita pues el crecimiento celular de un paraganglioma pero esta es la característica igual suelen ser hipo y suelen ser hiperenteos y suelen reforzar suelen reforzar mucho al igual que un que un que un hemangioma los tumores malignos raros del 100% de los tumores 75% benignos 25% malignos se dice que alrededor de se entran en el grupo de sarcomas y el 10% se le dejan a los linfomas al igual los sarcomas pueden ser se subclasifican pero eso es como lo clásico entonces si vemos un tumor con esos comportamientos malignos como la hemisbanada mayores a 5 centímetros márgenes irregulares características infiltrativas derrame pericárdico lesiones nodulares ya sea en pulmón que es lo que primero vemos entra en esa categoría y vemos que no es una lesión que sea metastática hay que meterlo si la apostamos la apostamos casi y decimos sarcoma le estamos apostando casi el 90% de las lesiones si de los tumores malignos sarcomatosos el tipo más frecuente en personas adultas suele ser el angiosarcoma esta es igual una curva de sobrevida Kaplan-Meyer donde muestra que aquellos pacientes que son diagnosticados como lesiones malignas o se agrupan en este tipo de lesiones tienen una tasa de sobrevida mucho menor que aquellos pacientes que son agrupados dentro del dentro del dentro del tumor benigno o aquellos que tienen tumores benignos la gente tiene una tasa de sobrevida pues mucho mejor como lo vemos representado en esta gráfica sarcoma es igual típico o más frecuente en edades adultas en niños el tumor más frecuente sarcomatoso cardíaco es el ragdomiosarcoma y adultos el más frecuente el angiosarcoma casi el 75% 80% de adultos son angiosarcomas una gran predilección que tienen angiosarcoma por la aurícula izquierda entonces un paciente esto es una imagen igual tomada se tomó de la literatura es un angiosarcoma clásico entonces esta afectación de la aurícula derecha esta intensidad de señal heterogénea con componente hemorrágico en imágenes ponderadas en T1 reforzamiento heterogéneo al postcontraste es muy típico de una lesión sarcomatosa vemos igual como existe una marcada infiltración hacia las paredes de las cavidades y una infiltración y múltiples nódulos que ocupan casi la totalidad de la aurícula de la aurícula derecha este este es un sarcoma indiferenciado entonces si no es el angiosarcoma se agrupa como el tumor más frecuente y en segunda está el sarcoma indiferenciado cuál es una característica del angiosarcoma versus el sarcoma indiferenciado que al sarcoma indiferenciado le gusta pues la aurícula izquierda entonces los pacientes con sarcomas indiferenciados suelen tener lesiones más típicas en aurícula izquierda y el angiosarcoma aurícula aurícula derecha entonces estos sarcomas indiferenciados igual son son lesiones que suelen ser muy infiltrativas y les gustan mucho las venas pulmonares entonces son pacientes que tienen lesiones auriculares izquierdas y se suelen infiltrar o suelen meterse hacia las venas pulmonares que se observan que tienen realmente que es una lesión de origen infiltrativo esta es una lesión igual adherida acá a la pared este maneje en cine cuatro y es el largo dos cámaras en este cuatro cámaras vemos como esta lesión se encuentra en la pared posterior de la aurícula izquierda y como en diástole la lesión protrude hacia el ventrículo izquierdo entonces suelen ser lesiones que muchas veces generan un efecto hemodinámico un compromiso hemodinámico importante son secuencias estas son T1 y T1 vemos acá la lesión y la lesión pues no tiene decaimiento decaimiento de la señal es que ahí siempre que hagamos un protocolo de tumor cardíaco debe incluir T1 T1 FATSAT y los T2 y la secuencia en cine que les comentaba esto que les voy a mostrar son las secuencias de primer paso igual se deben incluir siempre cuando se inyectan normalmente se hace primer paso ya sea en tumores o inclusive en cardiopatía isquémica pero pues para todo se hace entonces el primer paso nos va a ayudar a definir si esa lesión es o no de origen hipervascular y el tipo de reforzamiento normalmente una fase de perfusión dura alrededor de un minuto entonces o 60 latidos ese tiempo nos permite ver si esa lesión o no refuerza después de esto que hacemos pues ya los reforzamientos tardíos como les había comentado este es un sarcomen diferenciado también muy característico auricular izquierdo este es otro paciente este paciente también sarcomen diferenciado son tumores realmente que les gusta la aurícula izquierda pero pueden también presentarse en una localización diferente en este paciente igual al principio se sospecharon que fuese depósito secundario de otro primario y no se encontraron en los estudios subsecuentes una lesión de origen primaria y se corroborará esto con una lesión secundaria el paciente fue llevado a su cirugía igual se corroboró un sarcomen diferenciado el sarcomen diferenciado se puede definir su estirpe por medio de inmunistoquímica pueden llegar a ser liposarcoma inclusive hasta tener células de osteosarcoma pero pues requieren diagnóstico inmunistoquímico casi siempre se llega o diagnóstico patológico en un laboratorio normal es de sarcomen diferenciado entonces esta lesión sarcomatosa del ventrículo derecho ocupado prácticamente por la lesión con una lesión que infiltra prácticamente y ocupa el ventrículo derecho y se extiende hacia el epicardio y pericardio vivimos como existe un marcado derrame pericárdico y un derrame plural del lado izquierdo igual existen múltiples lesiones o depósitos secundarios a partir de esta lesión el linfoma tumor muy raro aproximadamente 25% es secundario a metástasis al corazón y se observa sobre todo en pacientes inmunosuprimidos el tipo más frecuente el linfoma tipo B a veces nos crea conflicto diferenciar un linfoma de un sarcoma sin embargo la intensidad de señal muy homogénea tanto en T1 y en T2 del linfoma nos hace pues inclinarnos más hacia este diagnóstico saber que la afectación por linfoma del corazón es más secundaria que con un origen primario suele tener típicamente afectación puede ser biventricular como en este caso y su intensidad de señal como lo demuestran es muy muy homogénea en las diferentes secuencias son secuencias sensibles pues ya en fases estáticas y se ven como la característica de la lesión es deciso intensa sin nada de reforzamiento secuencias ponderadas es un T2 y pues vemos igual la lesión que se intensa al miocardio son secuencias genestir con doble con un tiempo de inversión de recuperación hacia el pulso sanguíneo y acá vemos exactamente como como esta lesión si continúa siendo pues y se intensa al miocardio y en los reforzamientos tardíos esta lesión no se diferencia del resto de la pared cardíaca no del resto del miocardio son lesiones muy 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 intensas y su reforzamiento no es tan ávido como en el angiosarcoma igual este es el paciente que les había comentado al inicio de la plática un paciente con una infiltración infomatosa y es un tumor infiltrativo el reforzamiento es mucho más homogéneo respecto al angiosarcoma es saber igual que el angiosarcoma tiene una tiene un tipo de crecimiento que también puede ser infiltrativo que es más raro el otro es más el otro es del tipo del tipo focal y puede llegar a simularse al infoma sin embargo el reforzamiento heterogéneo y zonas de necrosis en el angiosarcoma pues nos hace pensar más en ese diagnóstico metástasis 20 a 40 veces más comunes que el resto de tumores cardíacos primarios son metástasis pueden ocurrir por contiguidad a partir de lesiones en mama pulmón pueden haber afectación metastásica corazón por biomatógeno a través de melanomas de cánceres inclusive de células renales sí y a veces y a veces las metástasis pueden llegar a ser más frecuentes en pericardio entonces una lesión igual de un tumor de carcinoma de células renales con infiltración a aurícula derecha y pues múltiples depósitos secundarios ya pues para terminar saber que el diagnóstico realmente una masa cardíaca es histológico la resonancia la tomografía el PET la ecocardiografía nos van a hacer nos va a ayudar o la de tomar como modalidades que nos saquen de la duda de si esa lesión es benigna o maligna dar una caracterización de esa lesión y pues aproximamos a un diagnóstico pero al final como lo dice la sociedad a la Asociación Americana del Corazón el diagnóstico viene siendo pues histológico como ellos lo concluyen en un artículo pues reciente publicados por ellos realmente determinar el tipo de histológico de la lesión es muchas veces complicado con las diferentes modalidades si debemos hacer una buena descripción de esa lesión y diferenciar trombo lesión benigna lesión maligna que es lo que realmente pues interesa este es un protocolo normal que pueden que se utiliza en el paciente o en el abordaje de una masa entonces se hace la historia clínica al examen existe la sospecha el paciente lleva un eco ya sea un ecocardiograma tras esofágico tras torácico y pues eso nos ayuda al menos a definir dónde está o caracterizar y saber que si existe una lesión y de acá se va a una imagen de modalidad multicorte entonces entonces la primera opción es resonancia magnética y ya esto nos permite una caracterización más adecuada de la lesión tumoral como lo demuestran estas imágenes y ya pues el diagnóstico como tal pues lo da listología el PET-CT el PET-RM son modalidades que tienen una certeza diagnóstica cercana al 100% pero muchas veces son modalidades con las que no contamos sin embargo pues hay que saber que existen y que están y que nos pueden sacar de la duda y se les puede recomendar al clínico cuando nos pregunte qué modalidad pues es más certera como conclusión la ecocardiografía pues sigue siendo la primera modalidad de imagen diagnóstica la resonancia cardíaca magnética cardíaca la técnica estándar ante la sospecha de un tumor cardíaco la TAC se está convirtiendo pues en una modalidad que ayuda a detectar más o que está detectando cada vez más lesiones debido a la mayor cantidad de tomografías para estudio de las coronales o las geotomografías coronales que se hacen en la actualidad PET-CT y PET-RM permiten una adecuada caracterización tumoral casi con una precisión cercana al 100% nos permite igualmente definir si una lesión es o no un depósito secundario es una lesión realmente primaria eso es todo muchas gracias 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 a todos